hola amigos etcétera hoy estamos con la gente de intel porque nos tienen una noticia bastante particular que se refiere a la historia y a cómo estamos actualmente a nivel de los microprocesadores y por eso tenemos aquí a juan juan cuéntanos un poco qué haces en intel hola felipe muchas gracias por invitarme pues mira yo estoy a cargo de todo lo que es las ventas de pcs en la región de américas y también estoy a cargo en la oficina de colombia en intel fantástico y como ustedes podrán ver tengo un fondo muy particular en donde está el microprocesador 4004 que si bien si estoy bien igual me corregirá fue el primero que lanzó intel al mercado cierto ese fue el primero que lanzamos en el 15 de noviembre de 1971 hizo su debut en el mercado bueno y qué cambió que para qué ha servido y cómo por así decirlo cambió la historia de la humanidad pues mira que en la primera cosa que hizo era muy humilde muy pequeña porque se diseñó para hacer una calculadora de esas que utilizaban los contadores antes no sé si las recuerdas que tienen ahí en sus manos y utilizaban para hacer las cuentas pero de inmediato el agente de intel cuando recibió el encargo de hacer esa calculadora encontró o vio la posibilidad de tener una máquina programable y de allí todo lo que se podía desprender y todo lo que se ha hecho realidad en nuestro día a día que hoy tanto que hoy en día los dispositivos más disimiles tienen tienen un procesador como los celulares tu computador o el horno microondas o el carro inclusive entonces estamos haciendo cosas que cambian o que dan más posibilidades a la gente que antes no las tenía cuán cuéntenos un poco cuál es la diferencia entre el microprocesador o semiconductor o son la misma cosa bueno el semiconductor es básicamente digamos que la manera de fabricar y el semiconductor se puede aplicar para fabricar microprocesadores o para fabricar otros circuitos otros diseños que no necesariamente son procesadores pero el semiconductor es el material y el proceso de manufactura digamos en el que están hechos fantástico y cuáles han sido los hitos o esos logros más importantes hasta este momento pues mira la primera cosa que logramos fue generar toda una industria alrededor de la del cómputo personal en el pasado lo que teníamos era unas cajas inmensas que ocupaban cuartos enteros y que eran los computadores de las empresas y luego de que existió el microprocesador se generó una una empresa del cómputo personal lo siguiente fue la multimedia por allá en la época del 486 al pentium incluimos la posibilidad de procesar datos multimedia lo que estamos haciendo hoy una videoconferencia el audio tocar un cd en el computador eso antes no era posible mucho después vino el internet la posibilidad de conectarnos al internet en nosotros en el intel también hicimos el diseño básico del usb todas esas cosas que nos conectan con los demás otros dispositivos y otras personas y recientemente lo que está pasando es que todo se volvió una nube y el cómputo que hicimos que antes era personal está ahora en todas partes está llegándole digamos que a todas las empresas y a todas las personas y te permite ver series como lo estamos haciendo con cuando en la noche nos entretenemos o te permite llamar un transporte a tu a donde estás para que te puedas mover juan hablemos de familias porque si yo recuerdo que cuando empezó toda esta revolución y el proceso y un nombre tan importante es como pentium como celeron y hasta el cori pues mira y lo que sucede es que en el pasado así como este chip que tú estabas mostrando y el que yo estoy mostrando a mi respaldo se designaban con números como el 40 04 el 80 86 el 80 88 pero llegó un momento en el cual lo que estaba buscando la gente era tan claro tan específico buscando el procesador como aquella parte que habilitaba que la máquina fuera más rápida que empezamos a introducir familias como bien lo decías la primera fue el pentium y de allí empezó una serie pentium pentium pro 20 mmx 21 2 20 13 21 4 y después vino el cor que fue nuestra siguiente familia y para esos para digamos los demás desempeño pero también se encontró la necesidad de buscar procesadores que pudieran atender el mercado más básico y ahí fue donde ingresó la familia celeron que logramos digamos reducir los costos y hacer mucho más accesible la computación a la gente fantástico y hace poco ustedes lanzaron una familia nueva de procesadores no de decimosegunda o doceava generación que tiene especial esa generación versus las que ya conocemos en el mercado mira felipe hicimos un cambio grande y es que en la parte de atrás de mi de mi backing está el 40 04 ese procesador podía hacer una sola cosa a la vez y el que vi el que acabamos de lanzar tiene dos diferentes tipos de núcleos un núcleo muy rápido que es capaz de las de hacer las tareas más difíciles y un núcleo muy eficiente gasta poquita energía para hacer las cosas que necesitamos entonces esa es la primera vez que se hace para computadores un diseño de este estilo y que además tiene una tecnología que puede a darse cuenta que está pasando que estás haciendo tú para decirle al procesador y al y al windows dónde debe poner la tarea si la debe poner en ese núcleo que es bien rápido o si la debe poner en el núcleo eficiente para que puedas ahorrar batería y de esa forma te ayuda a lograr lo que lo que tú quieres hacer cuando ya nivel de conectividad hay alguna algún tipo de beneficio o seguimos en lo mismo pues mi hija fíjate que estamos en un momento de cambios grandes en este instante y conectividad tenemos thunderbolt que es una conectividad por cable para mover cantidad de datos impresionantes 40 gigabits por segundo tenemos pci express 5 que es el primer procesador del mercado que lo que le da soporte que va a ser la conectividad con los discos duros y con las tarjetas de vídeo muy muy rápida para los próximos no sé 5 10 años y estamos haciendo el tema de wifi hoy en día estamos en la plena transición entre el wifi que conocemos y el wifi 6 que es un wifi mucho más rápido mucho más seguro y que permite tener más dispositivos en la casa fantástico y cuando se habla de los superpoderes que tienen estos procesadores cuáles son esos cuatro superpoderes bueno imagínate que nosotros estamos orientando todo el desarrollo de nuestros productos a apoyar digamos que cuatro superpoderes que hemos identificado que son críticos para los próximos años en la tecnología primero de ellos es la conectividad en todos los lugares con la llegada de 5g y las otras tecnologías de conexión que te decía ahora todos los dispositivos van a poder estar conectados inclusive digamos en sitios donde no es tan evidente como en la mitad digamos de la ciudad con las ciudades inteligentes y ese tipo de cosas eso va a generar una revolución porque son una cantidad de datos que antes no estaban disponibles para dar soporte a esa conectividad el otro superpoder es una infraestructura que está presente por todas partes basada en la nube y que permite que todos esos dispositivos se conecten entre sí y el siguiente componente el siguiente superpoder es la inteligencia artificial que hace posible que todos esos dispositivos cada uno pueda tomar decisiones y tomar digamos lo mejor que se necesita en ese momento sin tener que consultarle a la nube sin tener sino siendo ellos autónomos y darle aumentar digamos las capacidades de cada una de las cosas y por último tenemos la computación en todas partes y es que todos estos dispositivos van a ser capaces de computar desde de no sólo recibir datos sino tomar decisiones ellos mismos entonces yo creo que a partir de esos cuatro superpoderes se va a generar una gran cantidad de datos y la necesidad de procesarlos transmitirlos distribuirlos y por eso nuestros productos están enfocados en hacer eso posible hay una pregunta que a todo el mundo lo tiene pensando y es con el cambio que tuvo apple si ahorita con su silicon la arquitectura de rn versus la x86 la gente no sabe bueno esa es una pregunta que nos están haciendo mucho últimamente resulta que en efecto como dices el desarrollo que ha tenido apple en sus propios procesadores ha sido muy interesante pero lo que nosotros creemos es que nosotros tenemos una variedad inmensa de producto y nuestros socios de negocio que trabajan digamos con nuestra arquitectura generan dispositivos que se moldan a cada una de las necesidades de la gente entonces no hay necesidad digamos de tener esa esa dicotomía tú puedes encontrar siempre algo que te va a servir para la tarea que quieres realizar bien sea que eres una persona que viaja mucho y necesita una gran duración de batería y al mismo tiempo buen desempeño o si necesitas por ejemplo en la máquina de juegos más poderosa también vas a encontrar exactamente eso con intel cosas que en algunos casos no encuentras con otras arquitecturas perfecto buenísimo ya con eso nos queda mucho más claro porque constantemente nos hacen preguntas que a veces uno dice será blanco o negro pero ya con lo que nos dices hay una variedad para acá para cada persona sí exactamente del caso de uso y de cual digamos como te decía hace un momento creación de contenido juegos vas a necesitar un poder increíble y no todos los softwares corren en todas las plataformas entonces como usuario debes también estar muy atento a cuál es la compatibilidad de todas las aplicaciones que quieres correr para poder elegir la mejor máquina para tu tarea y y y y y y y y